Terrible situación, pueblos han quedado incomunicados en el oeste de Venezuela. Las lluvias que han caído en los últimos días han provocado tremendas inundaciones en varios pueblos de Venezuela. Algunos de ellos han quedado totalmente incomunicados debido a los derrumbes y árboles caídos, así lo han informado varias autoridades del país. En el estado de Mérida, 11 de sus 23 municipios resultaron totalmente afectados porque crecieron los ríos. Hubo también deslaves. Han causado la muerte de al menos una persona durante esta semana, que las lluvias han caído totalmente con fuerza. Decenas de viviendas dañadas. La gente pide ayuda rápidamente. En el caso del estado de Zulia, que queda en la frontera con Colombia, al menos 4 de sus 21 municipios han resultado dañados por las fuertes lluvias. Especialmente la localidad de Catatumbo, donde varias viviendas quedaron casi completamente bajo el agua. Durante las últimas 24 horas, el gobierno de Zulia, a través de las redes sociales, ha mostrado el trabajo que están haciendo para poder habilitar las vías y conectar a las ciudades. Derrumbes, inundaciones, destrozos en varios estados. Mucha gente pide ayuda desesperadamente, porque esta situación se viene repitiendo hace ya bastante tiempo que estas zonas sufren tremendas inundaciones. En tan solo una hora, en algunos lugares, provocó una inundación tremenda. Ahora entonces, hay preocupación por parte de la población. Hay viviendas que han quedado bajo el lodo, totalmente destruidas. Realmente preocupante lo que está ocurriendo en Venezuela. Comparte este video, comparte la información para que más gente se entere de lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas gracias, un abrazo muy grande a toda la familia AKL. Hasta pronto y nos vemos con más información.